¿Qué tal? Soy Jonathan Estrada. ¿Qué tal? Soy Gerardo García. Sabemos que te gusta informarte. Y a nosotros nos gusta informar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Soy Jonathan Estrada y estamos en un programa más del Poder de Cancún, aquí desde las instalaciones de Cancún Channel. Me acompaña mi amigo y colega Gerardo García. ¿Cómo estás, Gerardo? Bien, Jonathan. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues un poco sorprendido de las cosas que están sucediendo en Cancún. Los optimistas dicen que para bien porque vamos a recuperar la seguridad ya sabes, los pesimistas dicen que no. Y a nosotros nos toca hablar de las dos partes, ¿no? Pues sí, aunque yo soy más optimista que pesimista en este tema, ya desde el programa anterior lo manifesté. Claro. Hay cosas que lo que sucedió el día de ayer con la llegada de Llaman. Con la llegada de la Policía Federal. Bueno, la Policía Estatal y la Marina. Solo fueron a apoyar la reinstalación. Sí, pero es un anticipo. Mira, ayer sucedió algo, lo decía en la videocolumna aquí. Sucedió algo, una señal muy significativa. Dos columnistas muy importantes, muy bien informados de periódicos de la ciudad que se editan en la Ciudad de México. Por un lado, Francisco Garfias en Excélsior y por otro lado, Roberto Roca en el Universal. Hablaron de Cancún y hablaron en... O sea, la fuente les dio los mismos datos porque parecían copiadas. Y hablaban de que se iba a intervenir. En ese, perdón que te interrumpa, en esa estrategia de manejo de columnas y de información en la que no tienen el menor resquemor de cambiar por lo menos la sintaxis, versiones, para poder disimular que no fueron dictadas. No, sí, sí, sí hay, digo, sí, sí, hay cambios en la sintaxis y en la redacción, pero la información era la misma. Yo lo único cambio que vi fue en estilo. También. Es el único cambio que vi. La información, pero advertía de la toma de la policía de Cancún. Primero, de la podredumbre de la policía. Claro. Lo cual nosotros ya lo sabemos desde hace muchos años, ¿no? Pero bueno, no es un tema que se hubiera tocado a nivel nacional. Sí, pero fíjate que les faltó algo sumamente importante a esos columnistas que obviamente no lo iban a decir porque no lo pueden decir porque obviamente a mi juicio estaban parcialmente intencionados, ¿no? Cada una de esas columnas. La policía ha sido siempre un ariete de políticos, de los presidentes municipales, de los gobernadores en turno, siempre ha sido un ariete. Y los policías han sido infiltrados por el crimen organizado, por instrucción y por conveniencia de los políticos al mando. Esa es la realidad. Quienes están al frente de las presidencias municipales, de las diputaciones locales, federales, senadurías y gubernaturas son los que han para pagar la factura del financiamiento de campaña los que han permitido que las policías se infiltren con gente del crimen organizado para que puedan normalmente pagar facturas. Yo creo que en algunos casos sí, también creo que en todos y está la serie del Chapo Guzmán por ejemplo donde se evidencia claramente cómo funciona. Pero bueno, pero no, pero la compra de las policías pero fue una compra de policías desde el poder central del gobierno de la república. es como de hacerle caso a que sobornaban a Peña y a Felipe Calderón. Y eso sí es verdad, yo no creo que sea mentira. Yo sí creo que es mentira, yo en ese caso no soy, o sea, ellos tienen en los sobornos que hacen y la infiltración de la policía tiene otros fines. Tú has estado defendiendo la teoría de que son arietos electorales, yo te quiero decir pues qué malos arietos electorales porque no les han servido de nada si las elecciones se pierden por la inseguridad, se pierden Bueno, pero tú lo ves desde el lado mediático, desde el impacto de imagen social. y del lado político. Por eso, eso es político también, ¿no? O sea, pero yo lo veo desde el otro ángulo, ¿cómo se ganan las campañas? No se ganan con los policías. Se ganan con dinero. Sí, claro. Se ganan con dinero y de manera tramposa. No se ganan con el voto voluntario de la gente. Pero se gana con el dinero también de grupos empresariales que tienen muchos intereses. Pero reitero, no se gana con el voto voluntario de la gente, por lo tanto, a los políticos no les importa lo que la gente de alguna manera crea o no crea. ¿Por qué razón? Pues reitero. Porque compran los votos y todos los partidos políticos. Yo reitero que mal les ha ido bien porque el partido verde como ganó y se posicionó de muchas posiciones que después obviamente en la elección posterior perdió. Perdió. No, pero ganó. También ganó en su momento. Pero ganó porque salió a Morena. Ganó la gobernatura de Chiapas. No, no, me refiero en la elección y ahorita perdió la elección y se ganó ahorita lo que ganó porque salió con Morena abiertamente. Bueno, lo que pasa es que también las circunstancias del país cambiaron. Sí, pero no creo, yo no creo que eso todo tenga que ver con teorías de conspiración política, yo creo que tiene que ver con algo de naturaleza humana y de un tema de justicia. Hay una impunidad mayúscula. ¿Tú crees realmente que las policías, o sea, o mejor dicho, que los policías realmente han sido infiltrados por el crimen organizado, por voluntad propia y no por intereses políticos? Yo creo que habrá que ver en cada uno de los casos, en cada uno de los municipios de los estados y del país. yo creo que hacer caso solamente a las series de los narcotraficantes es un error. No, 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 yo cito esa serie porque en relación a la nueva declaración del abogado. Es mucho más profundo el tema. Pero por supuesto y lo hemos documentado periodísticamente muchas veces. Es mucho más profundo el tema. Muy simple y muy sencillo. ¿De qué manera? Porque no es el gobernante el que le da la instrucción al policía de que se venda al crimen organizado. Yo creo que no funciona del todo así. En algunos casos tal vez sí. Yo creo que esa actitud de reducirles el salario o no subirles el salario de hacer que ellos compren su equipamiento de no darle las patrullas pertinentes para que ellos puedan o de cobrarles la cuota que eso sucedió en el gobierno de Remberto de cobrarles la cuota que tienen que pagar para poder estar trabajando como policías esas actitudes obviamente permiten que ellos se infiltren en el crimen organizado. Eso es una determinación del gobernante en turno. Una determinación o un error del gobernante en turno. Y lo hacen como una estrategia para provocar eso precisamente. Puede ser. Vamos a pensar que así. Y así es como un operado. Acuérdate del famoso alconazo. Pero... Los alconazos que surgieron en tiempos no muy lejanos en tiempos de Magalia Chach que empezaron en tiempos de Carlos Cardín. Bueno, no vayamos muy lejos. Cuando Carlos Cardín era presidente municipal ¿a quién utilizó Mar Villanueva para un asunto político con la croca? A la policía municipal. A la policía municipal. Y tú dime una cosa. Cuando un policía que tiene que tener una ética una honorabilidad es utilizado para fines políticos de esa índole ¿qué le estás enseñando? Mira, más allá de todo... No, bueno... Pero de entrada tiene que ver con la impunidad. No se les castiga. Por supuesto. Eso de entrada y es dinero fácil. Y no se les castiga porque son copartícipes de una voluntad del gobernante en turno. O del gobernante o del sistema de impartición de justicia o de... O sea, también no podemos tacharlos a todos por igual. Yo creo que es una equivocación. Ni tampoco a todos los policías. Yo no soy negativo. Yo soy equilibrado. Déjame terminar en el tema de las columnas. Algo... Más allá de que si no dijeron eso o si les faltó aquello o tal fue significativo que la fuente que se los filtró quería mandar un mensaje muy claro. Hubo una que hablaba incluso de expedientes abiertos. Sí. No sólo contra una treintena de agentes, sino... Incluso fue un mensaje también para periodistas. Sí. Para periodistas críticos. Claro, porque había directores de medios de comunicación en fotografías en casa de narcotraficantes. Que se sientan con narcos del cártel de Cancún. Y un regidor hablando de un regidor que este... Así es. Que esa información no es nueva. Esa información ya se había También la habían filtrado anteriormente. Ya se había filtrado. Y yo creo que el mensaje fue muy claro. Vamos por la policía. Y ayer comenzó. Estoy de acuerdo. Hace rato lo comentábamos. En este momento no tienen el control de la policía. Tienen el mando. No solamente tienen el mando. Lo que sigue es el control. Sí. O sea, ya entraron. Va a ser... Yo creo que lo que nos tenemos que preguntar es si va a funcionar o no. Si vamos a tener más seguridad o no. Si este es un verdadero cambio que va a redundar en que haya menos delincuencia común. Claro. El tema de las ejecuciones no sé si va a parar. Pero fíjate, abondando lo que tú estás diciendo, lo que sigue es el control ciertamente es lo que sigue, pero es que da muy poco tiempo y te voy a explicar por qué. Porque ahorita lo pueden hacer porque Peñanito no se ha ido, pero ya viene el primero de diciembre muy pronto. Y el primero de diciembre muy pronto, mejor dicho, el primero de diciembre que viene muy pronto y que va a entrar un nuevo secretario de Seguridad Pública Federal y que va a entrar un nuevo secretario de la Marina y un nuevo secretario de la Defensa Nacional. La historia y la visión va a cambiar. Y yo creo, digo, espero que no sea así porque entonces va a complicarse más el panorama. Te repito, trato de ser equilibrado ni negativo ni positivo. Equilibrado. Ojalá, viendo los dos escenarios, si tiene una buena coordinación, una buena relación. Alberto Capella, el secretario estatal de Seguridad Pública de Quintana Roo con los nuevos titulares de la Defensa Marina y la Secretaría de Seguridad Pública Federal, perfecto. Va a poder tener el control entonces y de la policía porque va a tener el respaldo de la federación. Coincido, de acuerdo con la información que yo tengo. Pero si no lo tuviera. A ver, de acuerdo con la información que yo tengo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero de acuerdo con la información que yo tengo, se negoció, no se le informó. Claro. O sea, a parte de informarsele, fue una negociación, con Alfonso Durazo, próximo secretario de Seguridad Pública, y el que dio el palomazo para Capella, no que lo haga copartícipe de los errores o de los haciertos, pero fue Alfonso Durazo. Yo, ¿qué puede suceder? Lo que sí puede suceder es que hay un cambio de estrategia. Claro. No, no en el tema del mando único, yo ese tema no creo que vaya a modificarse con Andrés Manuel López Obrador tomando protesta como presidente, puede modificarse la estrategia, ¿por qué? Porque él no va a querer cargar con los muertos que han cargado tanto Calderón como Peña, que no son muertos del Estado, son muertos entre los delincuentes en su gran mayoría. Pero con la participación del Estado también. En algunos casos, pero... El punto aquí es que Andrés Manuel López Obrador hizo un compromiso y no va a poder cumplirlo, me refiero de recuperar el Estado mexicano, la seguridad y la tranquilidad, y no va a poder cumplirlo si no tiene el control de las policías estatales también. Esa es una realidad. Y es ahí donde entonces, ahorita, hoy por hoy, el Secretario Estatal de Seguridad Pública, Alberto Capella, no tiene un jefe. Es decir, bueno, si lo tiene en materia, pues es Carlos Cardín, digo, Carlos Cardín, Carlos Joaquín, el gobernador del Estado. Pero me refiero, en materia policíaca, no tiene un alto mando porque el Secretario Federal de Seguridad Pública, pues ya ni hace, ni pinta, ni nada, ¿no? Sí, bien. Pero una vez que Andrés Manuel López Obrador entre al gobierno, que tome protesta y que le dé posición a Alfonso Durazo, ya va a tener un jefe. Y va a ser otra historia. Eso es lo que yo vislumbro. Yo creo que lo que vamos a ver es quizá un cambio de estrategia. Yo sí voy a, veo que va a haber coordinación. Sí creo que tiene que limpiarse en principio la policía municipal para atacar la delincuencia común, que reitero, yo soy necio con eso, que es la que más afecta a la ciudadanía. No porque no me importen los ejecutados, pues claro que sí, son, aunque sean, la mayoría de los casos delincuentes son seres humanos y no tienen por qué acabar de esa manera y la violencia, en materia de percepción, esa violencia es la que nos ha generado la posibilidad y lo advertían en un foro anteayer de que 500 mil estadounidenses, turistas estadounidenses el próximo año no nos visiten, comparado con el número de personas. Sí, fue una hipótesis. Es una, no es muy aventurado, ¿eh? Tal vez no, pero ha habido declaraciones catastróficas ahí en otras fechas que afortunadamente se han... No han sido, pero la circunstancia, pero lo que sí estamos viendo es que sí, ahora sí se ha visto una baja en las reservaciones, es una realidad. Y es, ahí sí las ejecuciones vuelven, pero ese es otro asunto. El tema del robo a casa habitación, el robo a comercio, la extorsión de los pequeños comercios, los secuestros, los secuestros, todos esos delitos sí tienen que tener un límite ya, urgente, porque Cancún está viviendo cosas que... Ese cliché de... Es que antes no se vivía, bueno, antes no era una ciudad de un millón de habitantes y antes la policía no estaba quizá tan infiltrada o el poder de los delincuentes no era tal como el que hay ahora. Claro. eso sí se tiene, eso sí tiene que suceder y esperemos que suceda con la coordinación. O sea, ya no hay, ya no va a haber excusas. Ese es el asunto. ¿Qué va a pasar en donde no? No sé qué vaya a pasar en solidaridad, aparte de que la alcaldesa se la repita que no salgan de las casas, ¿verdad? Bueno, ya sé, ya quiso corregir ese asunto, ¿no? Pero no sé qué vaya a pasar en solidaridad. Pues tiene que pasar lo que tiene que pasar y yo creo que esto va a empezar a entenderse, reitero y lo subrayo porque considero que así es, bueno, eso es lo que creo, puedo estar equivocado, que una vez que Andrés Manuel López Obrador tome protesta y Alfonso Durazo sea el secretario federal de seguridad pública, la historia va a cambiar. Hoy por hoy a lo mejor Martín Estrada que es el director general de seguridad pública en solidaridad, pues no tiene a lo mejor la misma relación que pudiera tener Jesús Abarca con Alberto Capella, ¿no? Pero no, digo, las veristas a lo mejor la debe tener, que hasta, bueno, han sacado fotografías y boletines y todo, de que se han paseado y se han coordinado y todo eso, no sabemos, ¿no? Hasta donde yo sé ha habido una buena comunicación, pero lo que sí creo que hay reticencia es, y no solamente de Laura, de muchos ayuntamientos es hacer lo que Mara hizo, darle el mando a la Secretaría Estatal de Seguridad Pública, que además Mara se fue muy allá, que eso es algo que me estaba comentando un abogado hace un ratito, Mara se fue mucho más allá porque, según me dice él, violenta el artículo 115 constitucional en el sentido de que el mando único puede establecer única y exclusivamente la autoridad sobre las estrategias policíacas. No sobre la operación. Pero no sobre lo administrativo y jurídico, que eso sí transgrede el 115 constitucional y parece que Mara se dio todo. No, porque, o sea, Alberto Capella no tiene autoridad para poder correr a un policía. Por decirte algo, por decir. Y él habla de correr a policías. Pero, por ejemplo, por decirte algo en lo administrativo, las multas las sigues pagando al ayuntamiento. Bueno, es lo que no sé. Sí. Según, según hasta donde yo sé, este, puede estar equivocado, reitero, este abogado que está muy metido en el asunto de este, de la cuestión jurídica, jurídica policíaca, y me decía, por datos así duros que platicamos antes de entrar al aire, los policías no están bajo un proceso penal. O sea, es decir, lo que declara el Secretario de Seguridad Pública de que están siendo señalados como por tener vínculos con el narcotráfico o crimen organizado, es una simple declaración porque no hay una acusación formal en la materia. Ni la puede haber porque no tienen elementos. Ni vendría de él, tendría que venir de la Fiscalía. Por eso, no tienen elementos. Bueno, no sabemos si los tiene. Bueno, aparentemente no porque hoy acabo de ver hace un ratito una declaración de Alberto Capella que hizo una rueda de prensa en la esplanada de la policía municipal en donde él mismo reconoce que no tiene, que es una hipótesis de él nada más. Bueno, esto es delicado. Y eso es delicado. Pero entonces, no tiene la facultad jurídica para despedir policías y él dice que los va a dar de baja o que los dio de baja. No tiene la facultad. Sí lo puede hacer Jesús Abarca porque pues es el secretario municipal de Ciudad Pública como representante de Mara. Dice, dice Alberto Capella que van a ser despedidos. Ok. Pueden ser sancionados de acuerdo al orden jurídico y lo que me dijo este abogado. Pueden ser sancionados como una falta administrativa por insubordinarse a la autoridad que fue por haber sacado empellones a Jesús Abarca. Y Jesús Abarca puede denunciarlos de manera personal por daño moral. Son juicios muy largos pero ninguna de las dos justifica el despido laboral. Bueno. Eso es algo que no se está diciendo que nadie lo está declarando que no y yo creo y es la parte en la que quiero equilibrar el punto yo creo que el lugar de estar haciendo una campaña en contra de la imagen institucional de un policía porque ni siquiera dan nombres están utilizando declaraciones y bueno está utilizando Alberto Capella declaraciones para desprestigiar a policías sin nombre y es una forma de él legitimarse como lo que él es el que viene a salvar Cancún y eso de entrada y de raíz es algo que no es sano y que no es legal y que no es honesto. Más allá de eso más allá de si se quiere ponerme que se ponga la camiseta de Superman si ayuda a resolver este asunto. Por eso pero que no confunda la opinión pública. Pero la opinión pública lo que quiere es que le resuelvan la imagen del policía perdóname la imagen del policía está por los suelos no por eso está por los suelos porque sabemos perfectamente por qué y sabemos que ha pasado con muchos y yo lo dije hace rato y no podemos generalizar pero yo no digo que Alberto Capella sea el responsable de la mala imagen de los policías yo digo que está utilizando una estrategia para legitimarse no, tú dices está está transgrediendo está debilitando la imagen institucional de la policía está utilizando el discurso para transgredir la imagen institucional del policía sin dar nombres además pero como una estrategia para legitimarse vamos a esperar eso es negativo vamos a esperar antes del viernes y vas a ver que va a haber nombres y vas a ver eso es lo que eso es lo que debe ser por eso digo no hay que hablar antes de hay que tener argumentos y señalar o sea es como si nosotros nos pusiéramos a opinar sobre el tema de la policía sin decir Alberto Capella sin decir que se trabaja o sea tenemos que dar nombres también también si no da nombres y si no declara entonces vamos a decir que todo lo está haciendo en silencio y en escondido o sea también la posición de los medios tiene que ser la de cuestionar si pero también hay que entender que a veces se tiene que guardar sigilo eso es algo muy interesante que dices y es precisamente parte de lo que yo quería abundar y que bueno que lo mencionas yo creo que se está perdiendo en su declaración ITIS Alberto Capella y no es correcto no es sano políticamente no lo es y te pongo otro ejemplo el compañero Gonzalo Hermosillo lo aborda afuera de la oficina de la presidenta municipal Maralizama cuando tuvieron esa reunión para acordar el mando único y él se jacta en ese momento dice que hay policías infiltrados por el crimen organizado y él dice miren pues están estaban los manifestantes todavía en plantón están los manifestantes y estamos nosotros patrullando y vea los manifestantes policías están ahí sin trabajar y no ha sucedido absolutamente nada qué significa eso así lo dice él qué significa eso pues que algo tienen que ver ellos con la inseguridad de Cancún y tómala al ratito cinco ejecutados bueno o sea se mordió la lengua a final de cuentas y es porque por no tener la prudencia el tacto para saber qué vas a decir yo quisiera saber si uno de los datos que se dieron ayer en las columnas si es algo que se puede investigar en la fiscalía y es muy probable que sí que bajó el índice delictivo en los días que no hemos no hemos tenido porque se levantó el paro pero no hemos tenido policía en las calles bueno se supone que sí porque Alberto Capella dijo que están patrullando los estatales los estatales pero la municipal son policías sí claro sí estoy de acuerdo pero me refiero a que no hemos tenido policías municipales también dijo hoy en la mañana que sí que estaban trabajando pues están comenzando porque durante días yo no vi por ejemplo que los de tránsito bueno yo la verdad es que no solamente yo no los he visto durante mucho tiempo no pero ahorita menos o sea ahorita menos y bueno no sé si la ciudad ha sido más segura o no no sé bueno ayer apenas acababa de tomar el mando la policía estatal con Alberto Capella y al poco tiempo al poco al poco un ejecutado en Villas Cancún o Villas Otocha algo así es que el punto y es a donde voy mira el punto yo creo que y es nuestra responsabilidad además es informarle a la gente lo que sabemos lo que creemos lo que opinamos respecto a una realidad equilibrada no no tendenciosa y a mí me parece en lo particular muy responsable decir que el mando único va a resolver el problema de la inseguridad en Cancún no por eso yo no creo que lo vaya yo espero y lo argumento por la información que tengo de que de que el asunto del mando único es por dos factores uno es político electoral y el otro que hizo que además eso se lo aplaude a Mara Lezama porque fue muy inteligente de su parte ella soltó la papa caliente bueno no la papa caliente o sea que eso lo hubiera dicho Renverte y créeme que se hubiera ahorrado de muchas malas no ahorita ahorita la papa caliente está en otros lados no ella ella no tiene problema o sea el problema de la seguridad es Capela y obviamente pero pero el tema del mando único vamos a ver si lo resuelve no solo en Cancún en todo el país yo creo que no es yo creo que esa esa simple política lo único que va a resolver es el tema de la coordinación si el tema de la coordinación entre las policías ayuda a reducir los índices de seguridad entonces funcionó no estoy diciendo que va a ser otra cosa no es pues lo que te digo tampoco es que va a ser Superman o sea imagínate el mando imagínate el mando único de Sonora o del Estado de México o sea decídalo no bueno no me refiero a la complejidad de los estados a los tamaños o sea como le haces no vas a tener que tener tres mandos únicos o como o sea aquí es un Estado en ese sentido más sencillo mucho más sencillo aunque sea un Estado no es un Estado pequeño pero pero la franja de de donde vive la mayor parte de los habitantes del Estado pues es una franja muy clara o sea está comunicado es un Estado comunicado imagínate Oaxaca entonces vamos a ver qué sucede yo creo que la coordinación es lo que tenemos que esperar que funcione claro lo que digo o lo que decimos aquí a final de cuentas es parte de lo que nos corresponde como periodistas opinar decir informar y y es parte de la información que tenemos nadie y siempre he dicho nadie es dueño de la verdad nadie nadie absolutamente o sea me ha tocado equivocarme muchas veces como también me he acertado muchas veces y bueno el lunes pasado dijiste la policía estatal va a tomar el control de la municipal y así fue o sea acertamos igual y a lo mejor pues no iba a suceder pero sucedió entonces es muy importante lo que te decía hace un rato sí ser optimistas pero más que ser optimista yo creo que plantear a la gente las dos partes la parte negativa la parte optimista te permite tener un criterio más amplio sobre qué es realmente lo que está sucediendo yo soy muy optimista hoy me despido muy optimista está bien es mejor digo de estar del lado negativo de estar del lado positivo a lo mejor a lo mejor es mejor positivo yo creo que no yo creo que hay que buscar el equilibrio muchas gracias mi querido Gerardo gracias Jonathan gracias por supuesto a usted por habernos acompañado un día más aquí en El Poder de Cancún hasta pronto ¿qué tal? soy Jonathan Estrada ¿qué tal? soy Gerardo García sabemos que te gusta informarte y a nosotros nos gusta informar todos los lunes ¿qué tal? soy Jonathan Estrada ¿qué tal? soy Gerardo García sabemos que te gusta informarte y a nosotros nos gusta informar ¿qué tal? ¿qué tal?